Aunque el aparecimiento y afectaciones de la fiebre tifoidea no es nueva en el país, en las últimas semanas se han incrementado los casos de esta enfermedad contagiosa y en muchas ocasiones mortal, si no se trata adecuadamente y a tiempo. Pero hoy lo que sucede es que esta bacteria como que se ha vuelto, además de muy agresiva para los niños, para los adultos, no respeta edades, dolor de cabeza intenso, fiebre continua persistente, dolor de cuerpo, agotamiento, adinamia en la fase inicial, que se puede confundir con cualquier otro enfermedad. Puede haber sangramiento de nariz, sudoración excesiva que lo puede deshidratar. La deshidratación no solo va a estar por la fiebre que deshidrata, por la sudoración que tiene, sino que por la diarrea. Una bacteria fácilmente transmisible y se encuentra cercana a nuestra actividad cotidiana. Deja ir el agua, después se va a lavar las manos, abre la válvula para lavarse las manos. Y después, pero tiene que cerrar el chorro, y cuando vuelve a cerrar, ¿cómo le quedan sus manos? Contaminadas. Y incluso la perilla. Y quedó todo, quiere decir que si llegaron otras personas en la familia a tocar todo eso, pues considerar que se va a infectar todo. Y entonces puede ser el inicio de un brote familiar, que después va a la comunidad, y al rato tenemos un brote a nivel nacional. Además de lavar las manos, la persona que manipula los alimentos tiene que tener mucho cuidado en el lavado mismo de ellas, y la preparación, como es, puede ir al baño a lavarse de las manos también. Hay vacunas para prevenir la fiebre tifoidea, pero la mejor defensa es cultivar el hábito de la limpieza, especialmente, aunque parezca sencillo, el lavado de manos. Lavado de manos. Dos, cuidado donde comemos. No podemos estar comiendo en la calle, donde vemos sitios en los cuales no son los más higiénicos, cuando vemos que no tienen dónde lavarse las manos, cómo ellos preparan los alimentos en la calle, no es higiénico, por lo tanto, seleccionar adecuadamente el sitio donde vamos a comer. Recuerden también que puede haber una contaminación a través de moscas, en el campo sobre todo. De acuerdo al último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre los casos de fiebre tifoidea, se han registrado más de 100, principalmente en municipios de los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad. La clave de la prevención para no ser víctima de la fiebre tifoidea es no consumir alimentos de dudosa procedencia, y por sobre todo, mantener el hábito de lavarse bien las manos. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.